Enamoran a uno, le ponen cotorros y cosas así, y yo caí entre sus ganchos. Me quedé sorprendida al saber que tenía a un bebé en mi vientre, mi primera vez. Tuve mi primer niño a la edad de 15 años, a la edad de 18 tuve el segundo. Fue la sensación más horrible que he tenido en la vida. Cuando me vieron que iba a dar a luz, yo me asusté. Entré en pánico. Entonces mi mamá estaba ahí y venía caminando y yo venía con la prueba en la mano. Y le dije que yo estaba embarazada, entonces ella feliz y yo gritando. Partiendo de los datos que le mostramos hace unos minutos, decidimos que nuestra campaña llevara como nombre, que tu futuro no se vea interrumpido. Voy a mí. Voy a mí es el movimiento que vive dentro de nuestra campaña. A través de él, queremos hacer que las personas sean parte de la solución y no simplemente que conozcan acerca del problema. Queremos afiliarnos o tener algún tipo de relación con compañías que tengan un target similar al que nosotros tenemos como campaña y atacar esta problemática de manera disruptiva. También llevar a través de ellos la solución. Llevar a través de sus empaques esto que tanto necesitan y gerirlo. Entendiendo los intereses del target al cual la campaña va dirigido, decidimos que la manera más fácil de llegar a ellos es hackeando la información que los jóvenes de esta edad están consumiendo. Como por ejemplo, si quiero saber qué información podría conseguir para poder entrar a la universidad, podría accesar plataformas como YouTube o las mismas redes sociales de la universidad para enterarme de esto. También utilizando personas que logren llevar nuestro mensaje y conecten con nuestra audiencia, como experimentos sociales con Capricornio TV y preguntas a universitarios como Carlos Durán. De igual forma, podríamos aprovechar plataformas de streaming como Spotify en la cual podemos llevar canciones con mensajes positivos de las manos de artistas que resulten interesantes para este tipo de personas. También, dando descuentos a través de plataformas de e-commerce que nos permitan quedar en el anonimato, un tema muy importante en esta problemática. Otro canal que entendemos que puede resultar interesante sería a través de asociaciones o negociaciones con bancos que puedan crear tarjetas jóvenes enfocadas en un público femenino para llevar información de manera gratuita. Por último, nuestros objetivos con esta campaña son En primer lugar, disminuir dos puntos el porcentaje de mujeres entre las edades de 15 a 19 años que queden embarazadas en el año posterior a que se realice la campaña. Y disminuir a 25% el porcentaje de adolescentes que abandonan los estudios debido a embarazas o adolescentes en dos años. Gracias.